¡Gracias! 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 Bueno, pues para cerrar con lo que estaba comentando, en realidad todos los diferentes tipos de distracción están haciendo daño a la concentración. En el contexto de trabajar para el logro de la calma mental, hablamos del soporte y de la agitación mental. Y la agitación mental se refiere a cuando se ha entrado en contacto con un objeto de deseo y entonces por la fuerza del apego se vuelve a recordar lo que anteriormente se había visto, oído, etc. Y produce distracción. Eso es agitación. Vale, entonces también podemos hacer una distinción entre agitación mental y... voy a buscar otra palabra que no sea distracción. Y dispersión... a ver, un momentito. Excitación... En el libro que explica los factores mentales, la llaman excitación. Es una... y que se la dice, hay una diferencia entre agitación mental y excitación. Bueno, cuando hablamos de la excitación, por supuesto, que también hace daño a la concentración. Pero a diferencia de la agitación, la agitación es una afección del apego. Mientras que la agitación, ahí se involucra tanto el... la excitación, ahí se involucra lo que es los otros tres venenos raíces. El apego, la ignorancia y también el rechazo. Entonces, una vez ya señalada la diferencia entre... Agitación y excitación y excitación, ahora... Agitación y excitación con distracción. No son lo mismo. Porque así como hemos visto que la agitación y la excitación es una... Están provocados por una aflicción, en el caso de la distracción, no necesariamente. Porque también puede haber virtuosa o neutra. Sí, 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 sí. Gracias. 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 ¿Por qué no puedes tomar tesoro? No, no, no ¿Por qué no te dices? ¿Por qué te dices? Si nos da menos, en tu casa, en tu casa ¿Por qué? ¿Por qué? Por qué te dices Por qué te dices Sí, sí, sí. En el comentario de una luz en el camino, Atisha menciona unos defectos que se pueden o faltan a la hora de la concentración, en especial ahora enfocados otra vez en calma mental, que normalmente no se ven en otros textos. Entonces, como estamos estudiando una luz en el camino, parece conveniente también mencionar los defectos que Atisha propone para la calma mental. Y dice, el hecho del deseo, el moverse guiado por el deseo, la mente maliciosa, la confusión, el dormir, la agitación mental, el arrepentimiento, la duda. Y de esto también habla de cuando uno entra como en un tipo de adormecimiento, esa oscuridad, ese adormecimiento también. Sí, aquí hay dos partes, la confusión junto con el estar medio adormecido. Ah, sí, y este es el temor, también puede ser, el que no te guste, el desagrado. Chanyang significa como sentirse desganado. Y el hecho de comer demasiado y el sentirse incapaz. Y así como, también en el texto dice, y así como estos hay muchos más. Bueno, pues hasta ahora ha explicado lo que era la agitación mental. Ahora pasamos al otro peligro en el que podemos caer, que es el soporte. Y lo que pasaba es que antes en el Tíbet, había una confusión entre calma mental y sopor sutil. Muchas veces se creía que lo que en realidad es sopor sutil, pensaban que era calma mental. Y eso, pues claro, traía consigo varios problemas. No, 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 no. La explicación que se da para lo que es el soporte, dice, cuando tu mente está emplazada en el objeto y estás observando tu objeto de meditación con claridad y también lo estás manteniendo bien. Pero en el momento en el cual la mente empieza a perder fuerza, como que se va opacando, se va como bajando de intensidad, entonces a eso se le llama a soporte burdo. Y cuando de nuevo mantiene su objeto, lo mantiene bien, está observando el objeto con claridad. Pero si en algún momento esa claridad disminuye de intensidad, eso se le llama sopor sutil. Y lo que dice en el comentario sobre el sopor, es difícil de identificar, porque estás manteniendo el objeto, hay cierta claridad en el objeto que estás observando. Y es difícil de ser capaz de decir, ah, estoy cayendo en sopor. Por lo tanto, Atisha dice, es difícil expresar con palabras lo que es el sopor. Entonces, uno se tiene que basar en las instrucciones del maestro, basándose también en la práctica y en la experiencia con ello. Y yo quiero decir, ah, no se tiene que basar en las instrucciones del maestro. Y yo quiero decir, ah, no se tiene que basar en esta instrucciones. Es difícil, porque estamos hablando de que el objeto se mantiene, no lo pierde. Su mente sigue emplazada en el objeto, lo ve con claridad. Entonces, de poder distinguir si eso es concentración o si se está cayendo en un defecto de la concentración, es muy difícil saberlo distinguir, porque el problema es que sí mantiene el objeto, sí lo sigue viendo con claridad, pero la intensidad disminuye. Y es muy sutil esa disminución de intensidad, porque normalmente distinguimos fácilmente que ha perdido la concentración, que eso no es concentración, que es un defecto cuando se pierde el objeto. Pero cuando mantienes el objeto, y sigue viéndose claro, pero baja de intensidad, ahí es donde cuesta trabajo poder distinguir entre concentración, cuando sí es concentración, y cuando es un defecto. Sobre este tema, Geshe-la ya lo ha comentado, muchos de vosotros ya habéis recibido el comentario cuando nos dio el hambre mediano, en este texto del hambre mediano hay una explicación muy detallada acerca de lo que es el soporte y de lo que es la agitación. Entonces, el tema, y lo pone muy claro, entonces el tema lo conocemos. Y con esto, pues el tercer peligro está explicado, y este peligro se contrarresta con el sexto antídoto, que es la vigilancia. Luego pasamos a los otros dos antídotos, el de la sobre, el no aplicar antídoto, o la sobreaplicación del antídoto. Y eso es fácil de entender. Es decir, cuando notamos que aparece, ya sea el soporte o la agitación, que son errores a abandonar para conseguir la calma mental, se tiene que aplicar un antídoto. Y cuando, entonces, el siguiente es la aplicación del antídoto, cuando vemos que surge alguno de estos defectos. No, 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 no. Y el quinto peligro, que es cuando, pues cuando no estás cayendo ni en sopor ni agitación, pero insistes en seguir poniendo antídotos cuando no hace falta, pues claro, para contrarrestar eso sería la no aplicación de antídotos. Porque tiene su lógica. Si estás manteniendo bien el objeto, si se ve con claridad, totalmente claro, totalmente estable, no caes ni en sopor ni agitación, entonces no hay necesidad de poner antídotos. Y con esto se completa el tema de los cinco peligros y los ocho antídotos. No, no hay ni en sopor ni actos. Yabu da titsugi yarens. Sanjiyuku, chik, de tiubungu che gaza o tintejiji. Dux, su su cha chaise, la guai kadu uze gie, toymen jil ya, toymen yang pa si tintejiji ya. Tintejiji sahatakar, mioguwa marahwa kareng kale mangu yaarens. En la vida de los niños y los niños y los niños y los niños y los niños. El siguiente punto a tratar vendría siendo el objeto a observar durante la meditación. Si estamos hablando de calma mental, significa que vas a emplazar la mente en un objeto. Entonces, ¿en qué objeto emplazas tu mente? Y hay un tema muy extenso en el Lam Rim. Hay una explicación muy detallada y clasificación de los diferentes tipos de objetos de meditación. Pero como la mayoría son budistas o son simpatizantes del budismo, se recomienda que el objeto para contemplar, el objeto de observación para la calma mental sea la imagen del Buda. Entonces, te imaginas una imagen del Buda. Hay muchas razones por las cuales dicen que es lo más adecuado. Entonces, ¿te imaginas la imagen del Buda? Primero ves una imagen, una representación que lo tratas de observar con el mayor detalle posible. Primero lo ves, lo ves bien. Y luego tratas de reproducirlo a nivel mental. Porque el objeto de observación no es a través de la vista, sino a través de la mente. Entonces, es un objeto de observación a nivel mental. Entonces, lo tienes que reproducir a nivel mental. Y también se recomienda que el objeto a observar lo reproduzcamos de un tamaño pequeñito, como del tamaño del dedo pulgar. Y la distancia tiene que estar a la altura de nuestro entrecejo. Y a la distancia de cuando hacemos las postraciones largas y juntamos nuestras manos enfrente de nosotros, a esa distancia tiene que estar el objeto. Y a la altura de nuestro entrecejo. Y tiene que ser pequeñito. Pues entonces, tienes que reproducirlo. Pero claro, como es una reproducción a nivel mental, deja de tener ese aspecto de materia física. Y tratas de reproducirlo como si fuera esa sabiduría, su naturaleza, si fuera de energía, de sabiduría exaltada. Y claro, esa es la parte más difícil, establecer el objeto, reproducir el objeto en tu propia mente. Entonces, al principio, pues solo llegamos a medio ver lo que es la cabeza, un poco ahí a lo mejor los ojos, sonar más la forma de la cabeza. Sea lo que sea que llegamos a reproducir a nivel mental, tratar de mantenerlo. A lo mejor no tenemos la imagen completa, ni todas las facciones de su rostro, solo algunas cositas, pero tratar de mantenerlo, mantenerlo. Y poco a poco, irlo tratando de mantener, 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 familiarizándose con el objeto. Es la parte más difícil. Sí, 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 sí. Para cultivar la calma mental, la verdad es que cualquier objeto, cualquiera, puede servir. Porque el objetivo es emplazar la mente en ese objeto y mantener la mente solo en ese objeto. Supongamos que nuestro objeto de observación, nuestro objeto de meditación es Buda Shakyamuni. Porque también puede pasar este error, de que tú estableces tu objeto de meditación y dices, no, no puedo, no puedo, no puedo reproducirlo, no, no. Yo creo que si imagino a Tara, va a ser más fácil. Y ahí caemos en un error. Una vez que has establecido, has decidido cuál es tu objeto de meditación, tienes que mantenerlo. Porque cuando decidimos, este es mi objeto de meditación, tiene que mantenerse. Y aunque luego a lo mejor se te ocurra otra idea de decir, no, este objeto parece más fácil de mantener, ahí no se consigue calma mental porque ahí estamos cayendo en otro de esos errores para poder conseguir la calma mental. Una vez decidido cuál es tu objeto de meditación, se tiene que mantener de principio a fin. Así que una vez que ya has comenzado con un objeto de meditación, no se debe cambiar, se tiene que mantener. En el momento en que lo cambias por otro, ya volvemos a quedar en otro defecto o error. No, 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 no. ¿Cómo y ahora están? De calma, para objeto de observación, para cultivar la calma mental, puede ser cualquier objeto. Incluso la vacuidad también puede ser un objeto de observación para cultivar la calma mental. Entonces, una vez que ya tenemos claro lo que son los cinco peligros y los ocho antídotos para contrarrestarlo, pues tocaría desarrollar ese conocimiento acerca de los nueve estados por los que se va a ir pasando hasta conseguir la calma mental. Nos ayuda para reconocer cómo, si se está avanzando o no, y cómo nos estamos acercando a esa calma mental. Ah, vale. Gessera les pregunta, ¿quieren que les hable de los nueve estados por los que se pasa para la calma mental o no hace falta? ¿Es que les hable de los nueve estados por los nueve estados por los que se va a ir pasando? El primero de ellos es el emplazamiento. Emplazamiento a la mente, es decir, concentrar la mente en un objeto. Dice Geshe-la, dice, yo no es que haya conseguido la calma mental, pero en los textos dicen... Yo hablo según los textos, no por experiencia. El primer estado que hablamos de emplazar la mente en un objeto, el primer hito de todos, que es cuando tratas de que tu mente se emplace en un objeto, se concentre en un objeto, esa parte es difícil. Porque es lo que estaba comentando ahora, el hecho de que tu mente pueda reproducir ese objeto que vas a visualizar, es difícil. El reproducirlo, el generarlo, el objeto, es difícil. El mayor altísimo, es difícil. El primer hito de las manos, es decir, se nos hace falta falta de problemas. Estamos en este primer estado. Es cuando tú tratas de emplazar la mente en el objeto. Ya el mero hecho de poner el objeto ya es difícil. Y la mayor parte del tiempo lo estamos perdiendo. Más o menos lo ponemos y se nos pierde. Lo ponemos y se nos pierde. Cuando logramos mantener ese objeto, ya lo tengo, y lo trato de mantener un poquito, ni siquiera mucho, un poquito se logra mantener con una cierta claridad, entonces ya pasamos al segundo estado, que es el de emplazamiento continuo. ¿Qué significa? Es decir, que significa que tú puedes concentrarte un poquito más en el objeto y el tiempo que puedes mantener tu mente en el objeto, para darnos una idea, es como si el tiempo que duras en recitar un mal entero de Manipelmejum. Si durante ese mal entero de Manipelmejum mantienes el objeto con claridad y estabilidad, es el punto número dos. No, 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 no. En este nivel, aunque se puede mantener el objeto con el objeto, objeto un poco, si comparamos el tiempo que lo perdemos el objeto y el tiempo que lo mantenemos, es mayor el tiempo que lo perdemos. Lo perdemos también porque van apareciendo en nuestra mente muchos pensamientos, pensamientos, y entonces perdemos el objeto. Otra vez lo establecemos un ratito y los pensamientos vuelven a surgir y lo perdemos. Por eso se dice, pierdes durante la sesión que estás tratando de concentrarte, es más el tiempo que pierdes el objeto que el tiempo que realmente lo logras mantener el objeto. Y entonces, aquí cabe decir que hay muchas personas que cuando se empiezan a involucrar en la meditación y se dan cuenta que esos pensamientos los están bombardeando una y otra vez y vienen otros y otros y otros, pues muchas personas se llevan la falsa idea de que la meditación les viene mal. Porque les están viniendo muchos pensamientos que ellos normalmente no los tienen y ahora, en lugar de ayudarles para tranquilizar su mente, su mente está muy agitada. Entonces, la verdad es que no es que la meditación les esté haciendo daño, no es que por meditar o por concentrarse los pensamientos surjan. Al contrario, en nuestra vida estamos como en medio de un bullicio de pensamientos todo el tiempo. Lo que pasa es que, aunque estamos en el medio, nunca nos hemos percatado de ellos. No los hemos identificado como pensamientos o como ideas o cosas, pensamientos nuestros. Entonces, en el momento en el cual empezamos a identificar, esto es un pensamiento que me está distrayendo, este es otro pensamiento, es cuando notamos su presencia. Siempre han estado ahí. Lo que pasa es que no habíamos notado su presencia, no los habíamos identificado. Por eso, algunos cuando tratan de ir a meditar y notan que su mente está muy bombardeada por pensamientos, entonces por eso dicen, no, la meditación no es para mí. Pero siempre ha estado ahí. Lo que pasa es que no se habían dado cuenta. El siguiente estado es el que se llama reemplazamiento, es volverlo, volver a emplazar la mente. Es decir, tu mente está concentrada en el objeto, lo pierde, pero lo vuelve otra vez a emplazar la mente, lo vuelve otra vez a enfocarse en el objeto. Lo pierde, pero vuelve. Y para este estado se utiliza una analogía, es como la ropa. Cuando la ropa se rompe o se raja y le pones un parchecito, pues algo similar. Pierdes el objeto, pero enseguida le pones un parchecito para volverlo a mantener. Pasamos al cuarto estado que se llama emplazamiento cercano. En este cuarto estado, ya el objeto de observación, no se pierde. Ahí hay una memoria ya muy fuerte que nos ayuda a mantener el objeto. Claro, se presentan también de manera muy fuerte el sopor y la agitación mental, pero ya es capaz de mantener el objeto de observación. Pero entonces aplica el antídoto ante el sopor y la agitación. Pero ya el objeto de observación no lo pierde. La agitación no se pierde. No, no. No, nunca se pierde. No, nunca se pierde. En el quinto estado, en el quinto estado que se llama control, ya la agitación mental no le está afectando. Ya ese defecto de la agitación lo ha podido controlar. Ahora el defecto que está presente es el del soporte. Entonces tiene que aplicar todos los medios para hacerle frente a ese soporte y eliminarlo. Entonces, la agitación mental no le está afectando. En el quinto estado ya se tiene un dominio, un control sobre la agitación burda. Porque en el sexto estado, que se llama pacificación, lo que sucede es lo siguiente. Como ahí está, en este estado se presenta el sopor, y el sopor, como ya explicamos, es como baja de intensidad, esa observación hacia el objeto, ese emplazamiento de la mente hacia el objeto. Entonces, como baja de intensidad, hay que volverlo a elevar. Y lo que sucede es que a veces se eleva tanto, se esfuerza uno por subirla, que se sube más de la cuenta, y entonces llegamos a lo que se llama la agitación sutil. Aquí se presenta la agitación sutil. Y aún, el sopor de la agitación, el sopor de la agitación, el sopor de la agitación, lo que sucede es que se suma la agitación de la agitación. No, 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 no. El estado, el siguiente estado, que es el de la pacificación total, quiere decir, a este nivel ya están también lo que se llaman los seis poderes. De esos seis poderes está el poder de la memoria y el poder de la introspección o vigilancia, es lo mismo. Entonces son muy fuertes estos dos poderes en este nivel. Ya la agitación como tal no aparece, el sopor burdo tampoco, pero entra un poco la idea de a lo mejor puedo caer en el sopor sutil, puedo todavía caer en el sopor sutil. Y eso es lo que todavía está ahí, todavía no entra en el sopor sutil, no ha caído en el sopor sutil, pero se tiene la duda de que pronto puede caer o en cualquier momento puede caer. Y dice Gisela, para que podamos entender, es como si todavía no te han robado, pero tienes tus sospechas de que alguien ahí tiene cara de que te puede robar. Es esa duda que surge. Dere stalker, sí, ¿no? En el emplazamiento en un solo punto, que es el octavo estado, ahí ya se ha vencido el sopor sutil. Ahí, en este estado, eres capaz de mantener perfectamente tu objeto de observación, pero requiere de mucho esfuerzo. Te tienes que esforzarse mucho. Hay un esfuerzo, aquí lo describen como un gran esfuerzo, el que tienes que poner para poder mantener bien tu objeto y logra mantener bien su objeto sin caer en ninguno de los defectos, pero todavía requiere de poner un gran grado de esfuerzo para hacerlo. No, 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 no. El noveno estado es cuando se le llama emplazamiento equilibrado. Aquí ese esfuerzo burdo que se necesitaba en el octavo nivel, aquí ya no hace falta, ya no hace falta tanto esfuerzo. Y Gessela dice, os voy a poner un ejemplo. Aquí normalmente no lo hacemos, pero en los monasterios, cuando están recitando sus oraciones, las suelen recitar en voz alta. Y entonces se la saben de memoria. O a lo mejor hay una tonadita que siguen y se la saben todas de memoria. Y a veces las hacen sin pensarlo. Empiezan con la primera línea y se siguen todas las oraciones completas. Pues algo así. Y no se ha esforzado, no ha hecho el esfuerzo por prestar atención, qué tengo que decir, cuál es la que viene. Sale solito. Pues de esa misma manera, como ese salir de manera más sin esfuerzo, aunque hay todavía un grado de esfuerzo, pero ya no es el esfuerzo tan intenso. Entonces puede mantener el objeto de manera bien, sin tanto esfuerzo. Y pues... Y pues... Este noveno estado ya es capaz de emplazar su mente en el objeto cuando quiera, como quiera, donde quiera y el tiempo que él quiera. No tiene problema alguno. Cuando él lo desee, emplaza su mente el tiempo que él quiera sin problema. Y de manera perfecta, además. Cuando al estarse familiarizando con ello, al estar continuamente emplazando su mente de esa manera, llega un momento en el cual se da una sensación muy gozosa a nivel físico y a nivel también mental. Y eso es... La palabra más precisa es, se llega a un estado de flexibilidad físico y mental. Y cuando se llega a ese grado de flexibilidad físico-mental, a partir... Esto ya cuando uno llegó al noveno nivel, cuando llegas a esa flexibilidad física-mental, ya es calma mental. Ya es el signo de que has llegado a la calma mental. Por eso, en el dibujo que demuestra la concentración, ya en la calma mental sale el dibujo del monje ahí volando. Hemos terminado con los nueve estados mentales, pero mencionó los seis poderes. Entonces, ¿tienes una pregunta? Entonces, va a mencionar los seis poderes después. Tengo una pregunta. En el quinto nivel, Gisela dice que la agitación ya no afecta. ¿Sí? Y luego... Agitación burda. Ah, eso te iba a preguntar. Sí. Está, exactamente. En el aburro. La de gopa cañidua. No, la de gopa la guarda. Porque después... En el sexto es la sutil. Sí. Hablo de la sutil. Después, cuando en el octavo... Sí, porque así como... Perdona, Gisela decía. Así como el sopor tiene... Sopor es burdo y es sutil, la agitación también es burda o sutil. O sea, perfecto. Después, en el octavo nivel, sí, él dice... Habla que dice que se mantiene perfectamente. Entonces, quería preguntarle si el perfectamente significa hacerse uno con el objeto. Si podía describir un poquitito lo que es perfectamente. Y la última. La última, la última. Es con respecto a la vigilancia. Sí. Si la conciencia mental se divide. Es decir, si de alguna forma hay como un desdoblamiento para vigilar. Es decir, tú estás concentrado en el objeto. Entonces, para la alerta, para esa vigilancia, para esa guardia, necesitas un desdoblamiento de esa conciencia mental. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. La mente se emplaza en el objeto y lo mantiene. Antes, en los diferentes niveles anteriores, lo perdía o había ciertos defectos en los cuales perdía claridad, intensidad y demás. Ahí ya no lo pierde. Por eso dice, es perfecto, lo mantiene bien. Lo que pasa es que requiere todavía esfuerzo para poderlo hacerlo. En el siguiente nivel, en los textos, cuando se explica el noveno estado mental, lo describen como sin esfuerzo. Y aquí cabe aclarar algo, porque el único que puede emplazar la mente en el objeto sin esfuerzo alguno es un Buda. Pero el caso de llamarle sin esfuerzo al noveno estado es para indicar que ya no requiere tanto esfuerzo. Sigue habiendo un esfuerzo, pero ya no es tanto, ya no es tan marcado. No, no es tan marcado, ya no es tan marcado, ya no es tan marcado. No, no es tan marcado. No, no es tan marcado. No, no es tan marcado, ya no es tan marcado. No es que hablando de esa vigilancia y del objeto que mantiene, no es que la mente se divida en dos. El objeto lo mantienes con lo que se llama aspecto de conciencia mental. Es conciencia mental, normalmente le llaman conciencia mental. Es lo que te hace, lo que estás observando el objeto. Y la vigilancia como también la memoria, que a veces se traduce como tensión, que también están involucradas, esas son factores mentales. Entonces, no son lo mismo, pero se dan lugar en una misma conciencia. Entonces, la atención, la memoria lo que está haciendo es que tú puedes mantener el objeto, que esté bien acogido al objeto. Y la vigilancia lo que hace está relacionado con la sabiduría y lo que hace es discernir entre si lo está haciendo bien o lo está haciendo mal, ¿vale? Para poder entender mejor, hay que tener una idea de... Imagínate que la conciencia tiene dos partes. Una, que es el rey, que son los aspectos de conciencia. Es el rey, ahí estaría en la conciencia mental, sería una de ellas. Y el rey, como todo rey, pues tiene a sus criados. Entonces, los criados del rey son los factores mentales. Hay unos criados del rey que siempre van con el rey donde quiera que vaya. Son su corte más cercana. Y cuando hablamos ahora en este contexto, es una mente que es virtuosa, obviamente, y que además está con la... Está la memoria, está ahí presente y también está la vigilancia. Entonces, como si aparte de los cinco que siempre acompañan al rey, estuvieran otros cinco más. Entonces, al estar los cinco extras, de alguna manera le da más intensidad a lo que se está haciendo. Y eso es lo que hace la introspección y la vigilancia. Por un lado, tienes al que está concentrado en el objeto y luego tienes a todas las demás, su corte o sus criados que están ahí también actuando. Es una misma conciencia, pero no hablamos de una... No estamos hablando de lo mismo. Y también, que se la decía, cuando hay demasiado vigilancia, recuerda, también volvemos a caer en un defecto. Porque si lo estás haciendo bien, como era lo que explicaba, si se está manteniendo bien el objeto y hay demasiada vigilancia ahí, entonces también sería como la sobre... Es muy fácil que cayéramos en la sobreaplicación de antídotos cuando no hace falta. Más, muchísimas presente, estáis para acá, porque si se ena no me gusta, la gente se tiene que ver las cosas, que le da la gente se tiene que verla. Si se tiene que verla, no es lo que se tiene que verla. También la gente se tiene que verla. La gente se tiene que verla con ese tipo y que hay que verla con un tipo y que lo que es lo que es lo que te agradecería, tiene que verla con un tipo. Podría también explicarse de siguiente manera. Por un lado, el objetivo… Ahora que estamos hablando mucho acerca de emplazar la mente en un objeto, enfocarse en un solo objeto, mantener el objeto, esa función de que la mente se emplace en un solo objeto es la función que lleva a cabo la concentración. Y la concentración es un factor mental. Entonces, es como si la mente trata de emplazarse en un objeto y para que eso pueda llevarse a cabo hay factores mentales que están ahí tratando de apoyar para que eso se lleve a cabo. Uno de ellos es la concentración, también tienes la atención, también tienes la vigilancia, todo ello es para con el fin de que se pueda mantener el objeto. Por eso, una vez que tienes el objeto, el poderlo proteger, el poderlo mantener, se requiere de varias funciones y esas varias funciones lo llevan a cabo los factores mentales. Cuando hablamos de los nueve estados mentales, son concentración todos. Todos son concentración. Si lo estamos tratando como estados, es diferentes niveles de concentración. Vas avanzando, tu concentración va avanzando, pero todo es concentración. No sé cuál es la pregunta. La pregunta es, ¿la agitación se lleva hasta casi el séptimo octavo? No. ¿Agitación se lleva hasta casi el séptimo octavo, no? A partir del séptimo, la agitación, el sopor, ya no aparecen. Por eso que yo lo decía, es como el que está como al pendiente. Si el ladrón me van a robar, no me van a robar, tengo mis dudas. No está, pero está como alerta. Pacificación total es ese nivel. Vale, vamos a los seis poderes. Primero, el poder de escuchar, el poder de la contemplación, el poder de la memoria, el poder de la vigilancia, el poder del esfuerzo y el poder de la familiarización. Y también están lo que se llaman los cuatro tipos de confianza, que son tipos de proceso mental también que van acompañando. El primero es el emplazamiento forzado. Siguiente es el emplazamiento ininterrumpido. Siguiente es el emplazamiento ininterrumpido. Perdón, el primero es interrumpido y el segundo, el siguiente es ininterrumpido. O también, para no confundirlo, pueden decir continuo. Y el último es el emplazamiento espontáneo. Cuando hablamos de, los seis, también se le llaman las seis fuerzas o los seis poderes, está hablando en relación a los nueve estados. Esos nueve estados, conforme se va avanzando, en cada uno de esos estados, ¿qué es lo que es más fuerte? ¿Qué es lo que está mucho más presente? ¿Cuál es la fuerza que está ahí más latente, más obvia o con más intensidad? Y por eso se le llaman las seis fuerzas o los seis poderes. Y los cuatro tipos de proceso mental o cuatro confianzas, es decir, en cada uno de los niveles, ¿qué tipo de proceso mental es el que va produciéndose? El primero de ellos es la fuerza de escuchar. Y eso se refiere a haber recibido las instrucciones y mantener esas instrucciones, recibirlas. Entonces, el hecho de recibir esas instrucciones y lo que hemos recibido, tratar de aplicarlas, es en el primer estado mental. Es decir, ahora voy a que esas seis fuerzas las va a ubicar en los nueve estados mentales. La primera fuerza, que es el escuchar, las instrucciones, tenerlas presentes, están en el primer estado mental. Luego, la segunda fuerza, que es la de contemplación, es la que va a estar principalmente, la que está más latente en el segundo nivel de estado mental. Luego, en el tercero y cuarto estado mental, está la fuerza de la memoria. Y cada uno está muy relacionado con el estado que hemos visto. Porque Keshila comentó que a partir del cuarto estado ya el objeto de observación no se pierde. Y eso también es gracias a la fuerza de esta memoria. Luego, en el quinto y sexto estado mental, se encuentra la vigilancia, la fuerza de la vigilancia. Y en el séptimo estado mental, el esfuerzo. En este caso sería el estado séptimo y octavo, ahí la fuerza que se ejerce es la del esfuerzo. El esfuerzo está ahí, sí. La fuerza del esfuerzo. Y en el noveno estado mental, como ya está tan familiarizado con ello, ya conoce muy bien el proceso, ya no hay faltas ni demás, pues por eso la fuerza que se da en el noveno estado es la de la familiarización. Y luego pasamos a lo que se llaman las cuatro confianzas, que son los tipos de proceso mental. Pues el primero, que es el emplazamiento forzado, esto se encuentra en el primero y segundo estado mental. Que se llama emplazamiento forzado. El emplazamiento interrumpido, se interrumpe, se corta. Es a partir del estado mental tercero, es el cuarto, el quinto, el sexto, hasta el séptimo. Porque en el séptimo, a lo mejor ya no pierde su objeto de observación, pero tiene todavía las dudas. ¿Lo puede perder? No, lo puedo perder. Luego, el emplazamiento continuo, o también ininterrumpido, se da en el estado mental octavo. Y el emplazamiento espontáneo se da en el noveno estado mental. Las fuerzas y estos problemas. Estos cuatro procesos mentales y seis fuerzas están, como ya hemos visto, relacionadas con lo que se va logrando con el paso de cada uno de los nueve estados mentales. Entonces, fuerza se le llama por el empeño que tiene. ¿Qué fuerza principal, qué poder principal hay que poner en qué nivel, en qué estado mental? Hay estados mentales en que hay que poner más fuerza en algo que en otra cosa, según el estado mental. Por eso son seis fuerzas. Y confianza se refiere a esos procesos mentales, qué tipo de proceso mental hay que ir consiguiendo para ir avanzando. Por eso, en los primeros estados mentales, pues, se pierde el objeto, se va perdiendo, pero también se hace un esfuerzo por volverlo a recuperar. Se pierde, se recupera, se pierde, se recupera. Entonces, en ese proceso de perder y recuperar, ¿qué tipo de proceso mental hace falta? Y por eso son estos cuatro tipos. ¿Cuál de estos cuatro es el que hace falta? Y una vez que ya logras mantener bien ese objeto, entonces, ¿qué tipo de proceso mental es el que necesitas? Por eso se habla de las cuatro confianzas o procesos mentales y las seis fuerzas. Así que, si quieren meditar, quieren conseguir la calma mental, pues, ya tienen todos los puntos necesarios para conseguirlo. Y, por supuesto, sin olvidar que el poderlo conseguir o no depende de los méritos o virtud que hayamos acumulado. ¿Dudas? ¿Preguntas? Hola. Quiero recordar que dijiste que incluso en el noveno nivel no hay ninguna fusión entre el sujeto y el objeto de concentración. ¿Fue así lo que dijiste? Gracias. Gracias. ¡Muchas gracias! Gracias. Gracias. Vuelve a salir esa pregunta acerca de que si se vuelve en una misma, uno mismo, la mente y el objeto. Dice, eso a lo mejor son propuestas filosóficas, no budistas, pero aquí lo que estamos hablando es de llegar a que la mente pueda mantener su objeto. No es que se haga una con el objeto. Tú pones un objeto de contemplación, un objeto. Y aquí hemos mencionado como objeto de observación la imagen de un Buda, que incluso también Gisela mencionó, no lo tienes que visualizar como algo materia, sino como si fuera de naturaleza, de sabiduría exaltada, una energía de sabiduría. Pero el objetivo que estamos hablando es que el objeto que has decidido mantener tu mente, tu mente esté concentrada en el objeto, no se pierda. De eso estamos hablando, de que si decides enfocar tu mente en ese objeto, el tiempo que quieras, cuando quieras, no perderlo, poderlo mantener y mantenerlo bien. De eso estamos hablando. Porque una vez que te has logrado ese nivel de concentración, entonces ya tienes habilidades también para hacer otras cosas. De eso te has logrado tener un objeto de colaboración. Ahora, si los ponemos desde el punto de vista que nos plantea la realidad tal cual es, que es desde el punto de vista de la prasanghika, esa cuestión acerca de si se hace una sustancia, lo refutarían totalmente, porque no hay sustancia. Todo es imputado, existe meramente imputado. Existencia sustancial no es posible. Esto viene de antes. Cuando hablaba de los tipos de distracción, él ha dicho que en la distracción por naturaleza, que podía ser virtuosa. Y quería saber por qué y si podía poner un ejemplo para entenderlo. Si lo haces, es el 10% de distracción, y en el 2% de las montadas de los Espíritas. ¿Cómo fue? No. No. Por ejemplo, si tú estás meditando y de repente la vista se te va a las estatuas y generas una alegría por el hecho de verlas, ahí hay una distracción porque en realidad cuando estás tratando de desarrollar concentración, las conciencias sensoriales se tienen que cerrar, pero cuando ves algo, cuando ves, ahí ya se te abrió una conciencia sensorial, pero como estás viendo algo virtuoso, es virtuoso, es una distracción por naturaleza virtuosa. Cuando me pongo a meditar y quiero ver ese Buda pequeñito, me sale uno muy grande y no logro verlo, el pequeñito, y menos con los ojos así medio abiertos. Y luego surge también incomodidad física, que me impide seguir con la práctica. Se me duermen las piernas o me siento un poco así incómoda. Si tú aseis, mi haces una gran cantidad de personas que se han hecho con la práctica, mi haces una gran cantidad de personas, que se han hecho con la práctica. Si te vas a la haceraco Qué ya estoy pensando en un momento, y si te vas a la haceracoalí, mi haces una gran cantidad de personas que siempre solo каждый sino que solo se han hecho con los seres, que no seas un poco así. Y además te vas a estar con el agua, lo que me da un periodo. La pregunta es si hay un método para llegar a empujarnos a ver esta visualización ¿Cuál es el método para llegar a la gente? Es sencilla la respuesta. Méritos. Hace falta acumulación de méritos. Por eso Gueshela está citando en el texto. Precisamente de ahí ha partido toda la conversación. Lo primero que Gueshela mencionó en el texto, que textualmente dice... Él leyó una estrofa y yo la quiero leer también. Dice... ¿Dónde está Gueshela? Está las... Aunque sean 100.000 vidas o 1.000 vidas. ¿36? ¿36? Ah, sí. Dice... Cualquiera que posea la clarividencia del mérito... Es decir, hace falta méritos. Entonces, puedes acumular, puedes lograrlo. Pero si tú no tienes los méritos, ni siquiera en 100 vidas lo conseguirás. Méritos. Vale, yo era... En relación a las clarividencias, dos de ellas no logro entender por qué se les llama clarividencia. Y es la clarividencia de la culminación de las contaminaciones, que solo la tiene un área Buda. Y la otra era la clarividencia de los poderes mágicos. Tal como se ha descrito, es los poderes mágicos, porque a eso se le llama clarividencia y no simplemente lo otro. No importa. No importa. No importa. No, 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 no. Son definitivamente clarividencias. La clarividencia de la completación de contaminación definitivamente es clarividencia porque ha logrado el ojo de la deidad, ha logrado el oído de la deidad, ha logrado esa capacidad de saber que ya no hay esa contaminación, esa clarividencia, el verlo. Y en cuanto la clarividencia de poderes mágicos, es precisamente, voy a empezar atrás porque es más fácil. Hay personas que a lo mejor con la recitación de unas palabras mágicas que dicen, a veces, con un mantra ahí, convierten, hacen unas, ¿cómo se llaman? Hacen unas imágenes o hacen unas emanaciones, ilusión, crean una ilusión, ¿vale? Pero eso no es clarividencia. Esa no es la clarividencia de emanaciones mágicas. Clarividencia de emanaciones mágicas es cuando lo crean de verdad. Es realmente una, ya no es una proyección o una ilusión, sino realmente lo fabrican. Lo otro, sin clarividencia, son de mentirijillas, decía Angela. Cuando es con clarividencia ya es una reproducción real. Ahí porque ya tienen un grado de concentración y por eso lo consiguen. Estamos hablando de un gran logro, de esa clarividencia de poderes mágicos, en el cual el Buda, por ejemplo, por esa clarividencia que tiene, ve que la necesidad de mostrar la impermanencia y cuál es la mejor manera de mostrarla, pues a lo mejor haciendo esa proyección o haciendo esa forma de un cuerpo que está ardiendo en las llamas para demostrar la impermanencia o el cuerpo que está arrastrado por el agua. Es decir, es una clarividencia definitivamente. Otro ejemplo muy bueno es cuando es Losar, el Año Nuevo Tibetano, a partir de ese día hasta los quince días siguientes, se le llaman los días de los milagros, donde el Buda no dio enseñanzas que salieran de su boca. Él enseñó a través de manifestaciones mágicas. ¿Qué hizo, José? ¿Recuerdas que él fue lo que pasó para que se diera a eso? Bueno, la verdad es que me tengo que callar. Creo que tenía dos discípulos por su lugar. ¿No es así? ¿Un músico y otra persona? No, no, no. La historia fue así. En esa época había diferentes reinos. Había muchos reinos en los cuales el rey era simpatizante. Los reyes de ese reino eran simpatizantes con las filosofías no budistas. Y al igual que había otros reinos donde el rey era simpatizante del budismo. Entonces, pero aquí el que tenía la fama era Kautama, el Buda, Buda Shakyamuni, Buda Kautama. Entonces, los otros, porque claro, también había maestros de otras filosofías, de otras religiones. Y entonces decían, ¿por qué él es tan famoso? Si come, igual que nosotros comemos. Va al baño, igual que yo voy al baño. Duerme, igual que yo duermo. Y habla, también yo hablo, porque él es más famoso que yo. Y entonces estaban ahí un poco inconformes del hecho de que él tuviera mucho más fama y tuviera el apoyo de reyes. Y entonces decidieron, bueno, si hace lo mismo que nosotros, debemos de enfrentarnos y ver quién es el mejor. Y eso fue lo que sucedió desde el día primero del calendario tibetano hasta el día 15. Esos 15 días son como debates que se llevan a cabo entre el Buda y el otro maestro, en el cual el Buda, a través de sus milagros, de sus poderes milagrosos, logró subyugarlos y demostrar lo que era. No, 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 no. También cabe aclarar que en esa época, cuando se hablaba de debate, el que vencía y el que perdía. Pues el que perdía tenía que convertirse a la otra religión que le ganó. Entonces, si era budista contra otra religión y ganaba el budismo, pues se tenían que convertir. Y eso fue lo que sucedió. No fue solo en un reino. Durante esos 15 días visitó diferentes reinos donde se llevó a cabo debates con diferentes maestros y a través de manifestaciones mágicas logró vencer a sus contrincantes. Y por eso, al vencerlos, ellos se tuvieron que convertir al budismo. Entonces, por eso se le llama el mes de los milagros. Es la manera, la otra de los habilidosos medios del Buda para convertir. ¿Una pregunta pequeñita o larga? Pequeñita, creo. Lo decía porque si es larga, después del té. Si es cortita, antes del té. Quería pedirle a Gisela si podría describir un poquito más en el estadio equilibrado, en el noveno. Él habló de flexibilidad física y mental. ¿No? Sí, de un estado gozoso. Cuando se pasa ese noveno nivel. Ahí está. Que es una consecuencia de ese estado gozoso, de ese estado equilibrado. Habló de la flexibilidad física y mental. Entonces, me encantaría si pudiera describir un poquito más ese término flexibilidad. ¿Sí? 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 ¿Sí?